Hola, muy buenos días a todos. Soy yo de nuevo, su amigo Jason. En este tutorial de Seabroos, en esta clase, vamos a ver algo nuevo, y es cómo usar el nanomesh. ¿El nanomesh para qué sirve? Para hacer toda esta clase de cosas, digamos, si vamos a hacer una armadura y tiene esta clase de detalles, como estas cadenas, o digamos, todo esto, todo este detalle así de cadenas, o cuándo son como cosas como estas. Todo esto, digamos, como esto, si pueden verlo, así, como todo este estilo como de escamas o cosas así, dependiendo de lo que tengan su personaje. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa clase de cosas? Bueno, primero, pues, tenemos aquí abiertos nuestros Seals. Vamos a... Ahora, en una esfera, vamos a darle... MapleMesh 3D, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos aquí a cargar una de nuestras brochas. Esto le vamos a dar a... Eh... LastBruce. ¿Listo? Vamos aquí a descargas y vamos a abrir esta, la de armadura nano. Bueno, estas ustedes las pueden descargar. Eh... Yo les voy a dejar en el link del video. En la descripción del video les dejo el link para que puedan... Descargar estas brochas. ¿Listo? Bueno, entonces... Aquí vemos una gran variedad. Vamos a darle... Y aquí vemos una gran variedad de bruchas. De armadura. Que podemos utilizar. ¿Listo? Entonces, digamos que... Vamos a utilizar... Esta, digamos que estas cadenas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a activar el Polyframe. Y aquí vemos todos estos polígonos. Vamos a bajarlos un poco. Vamos a dar... ZRMers. Y los bajamos un poco. Listo. Digamos que... Es que en uno... Bueno, digamos que así. Es un ejemplo explicativo. ¿Listo? Eh... ¿Qué hacemos? Vamos a darle aquí a una de las caras. No vamos a dejarlo como viene. Vamos a darle aquí a una de las caras. ¿Y qué va a pasar? Le damos espacio. Y le damos a... Insert Nano Mesh. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta... Al darle click... Se nos crea este Nano Mesh. Pero en este caso yo lo quiero, digamos, en... Polygroup All. ¿Listo? Y... Como pueden ver... Al arrastrar... En cada cara... Nos va a crear un... Un detalle como este. Dependiendo de la que escojamos. Si se dan cuenta. ¿Listo? Entonces, digamos que... Vamos a bajar un poco más. Entonces, digamos que... Como pueden ver... Nos queda ese detalle. Nosotros podemos rotar... Este... Estas cadenas. Este detalle. Podemos rotar. Entonces, digamos que vamos aquí a... Nanomesh. Y aquí vemos... Todos estos valores. Les podemos, digamos... Rotar. ¿Si ven? Obviamente en este caso las voy a dejar como están. Digamos en lo que es tamaño. Por así decirlo. Pero si se dan cuenta... No nos la... Cuando aplicamos el Nanomesh... No nos lo aplica parejo, digamos... No está muy... Como que se tuercen un poco. Digamos que... No están como alineadas. Podemos darnos aquí. Aquí en Alignment. Vamos aquí. Y le damos Align normal. ¿Listo? Para que queden un poco más parejas. Se ven un poco mejor. ¿Si se dan cuenta? Aquí hay varias... Varias opciones. Align normal. Short Edge. Long Edge. Nerd Edge. Dependiendo de como lo quieran. Yo por lo general lo dejo en Align. Normal. ¿Listo? Es como pueden ver. Así es como generamos como... Esta clase de detalles. Entonces digamos... También pueden... No sé. Si tienen un detalle así. Digamos... Podríamos utilizar otro. Darle control Z. ¿Listo? Podemos utilizar este. Align normal. Podemos... Rotarlo. Podemos... 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 Entonces, en la cara, ya saben, espacio, insert nanomesh, polygroup all, listo, le damos align to normal, digamos que de ese tamaño, le damos inventory y le damos en one to mesh. Al darle one to mesh, nanomesh, así podemos darle one to mesh, ¿qué pasa? Se nos crea un polygroup, listo, entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es split, vamos a seleccionar el polygroup de nuestro nanomesh, lo enmascaramos, hacemos volver a aparecer nuestra esfera y le damos a split, split with master points, listo, y aquí ya tenemos nuestra subtool del nanomesh. Obviamente, pues, todo esto hace un poco más pesado nuestro proyecto, si se dan cuenta, y aquí tenemos nuestra subtool de la esfera, listo. Entonces, de esta manera, es que podemos hacer esa clase de detalles, si ven que se ve bastante bien. Entonces, digamos, ustedes pueden sacar un render para ver cómo se nos ve. ¿Listo? Y de esta manera, aplicamos nuestro nanomesh. Esto era todo lo que les quería explicar, espero les sirva de ayuda en sus proyectos. Si algún personaje tiene esta clase de detalles, ustedes también lo pueden hacer, pueden crear esa forma. Ok, entonces, espero les haya servido, espero lo pongan en práctica, y nos veremos en un siguiente video. Chao, chao amigos, hasta la próxima. Chao. Ha. Chao. Chao. Chao.